Hoy, sobre el escenario de la gala de The Sweet, comprobaremos los talentos de los competidores internacionales en su primer desafío estelar de canto de esta temporada. Pero antes, los transformistas serán sorprendidos cuando deban participar de un encuentro con consecuencias insospechadas. El equipo de las chileras va a tener que elegir quién es la primera duelista. De este equipo, tu actitud en el escenario es débil. No sos femenina, pero sí usas cabello largo. Te hace rara la boca. También conoceremos al exigente jurado de esta temporada. Desde Argentina llega a acompañar a Nicole Gauthier e Ingrid Cruz, el famoso productor musical Oscar Mediadilla. Yo por el momento te veo mejor callada que hablando. Mi nota es un tres. Sus veredictos harán sufrir a más de un participante. Creo que tenés que buscar más recursos vocales. No sé si lo encontrarás con un buen profesor o con un mago. Tras una larga batalla, seremos testigos de un rudo duelo y conoceremos quién será el primer participante eliminado. En The Switch, el desafío mundial. Muy buenas noches. Bienvenidos a la primera gala de eliminación de The Switch 2. Esta noche sobre este escenario, cada una de las participantes extranjeras deberá cantar, pero además conquistar a un jurado muy exigente, que este año en esta edición será implacable. Ingrid será la encargada de evaluar la interpretación del show sobre el escenario, el desplante escénico y la emoción que se transmite. Lo que yo busco es dominio escénico, verdad y goce sobre este escenario. Nicole evaluará el transformismo propiamente tal, desde las pelucas hasta los tacos, la femineidad y caracterización de nuestros participantes. Esta vez seré mucho más rigurosa, no dejaré ningún detalle al azar. Quiero lograr la perfección en el transformismo. Uno de los más respetados productores musicales de Latinoamérica, responsable de grandes éxitos de artistas como Fito Paez, Pimpinela y Andrés Calamaro, ha participado en un sinnúmero de programas de talento. Mi tarea es evaluar a los que cantan y no voy a tolerar ni una sola desafinación. Quienes lo hagan mal tendrán que retirarse. Una de las lenguas más ácidas del espectáculo internacional, el productor argentino Oscar Mediadilla. Pero antes de comenzar con la gala, quiero contarles que hay algo que las participantes todavía no saben y que cambiará definitivamente el destino de una de ellas. Algo está por ocurrir en la academia. Vamos a ver. Los extranjeros que pasen, por favor. Buenas noches, chiquillas. Yo me imagino que ustedes están muy nerviosos hoy día porque en unos minutos más ustedes tienen que subir al escenario. Al final de la presentación se va a realizar un duelo de dos de las extranjeras. La perdedora de este duelo se tiene que ir. Pero hay algo que ustedes no saben. Y la noticia que les traigo no es buena. El equipo de las chilenas va a tener que elegir quién es la primera duelista de este equipo. Tendrán que dar sus argumentos válidos y sólidos. ¿Por qué ustedes van a elegir a una de ellas para que pase al duelo final? Directamente. No tiene posibilidades de cantar. No pueden votar por Guillagan porque está inmune. Vamos a comenzar. Luz Violeta Para ti, ¿quién es la persona que tiene que pasar directamente al duelo? Mary Lebu Definitivamente el nivel de las competidoras internacionales es superior al tuyo. Es mi opinión personal y también es la opinión del jurado según las actividades que hemos hecho. Así que, chasquidos y buena onda para ti. ¿Tienes algo que decirle a Luz Violeta? Gracias por retar. La siguiente persona es Fernanda Brown. Por favor, Fernanda, al espejo del cara a cara. Paquita Fernanda, ¿qué tienes que decirle a Paquita? Quiero que sepas que me estoy basando netamente en tu desempeño como transformista. Las pruebas de la inmunidad y las otras pruebas que hemos tenido te he encontrado muy débil en comparación a tus compañeras. A mí me gustaría que me callaras la boca y me dijeras, vamos, esta es Paquita. Paquita, ¿tienes algo que decir? Es que no he tenido la oportunidad de mostrar porque desde un principio ya, chicas vosotras, me mandasteis a gala. ¿Nada más que decir? Nada más. Ok, puedes volver a esos asientos. La siguiente persona es Luna. Mi nominada es Tiva Houston. Siento que hay una carencia muy importante. Se requiere que tú demuestres más actitud y, por sobre todas las cosas, presencia. Y eso no lo noto. Tiva, ¿qué tienes que decirle a Luna? ¿Encuentro comentarios vacíos? Sus argumentos para mí no son válidos porque no ha tenido, no creo que tiene en qué basarse para decir eso. ¿Me dicen Luna? Simplemente lo he dicho por un tema que he observado en la academia, qué tan fuerte eres en un escenario. Pero yo no te voy a dar la posibilidad. Por eso te nomine. ¿Cómo la viste? Yo les dije que esto no iba a ser fácil. Laura Bell. Mi nominada es Marie Leveux. Te falta también mucho por mostrar. Vimos lo que tenía que entregar Marie. Y si bien Marie es buena, claramente Luz Violeta se la paseó. Así de sencilla. Te cerraré la boca. Eso espero. La siguiente es Sofía Capará. Mi nominada para el duelo de esta noche es Paquita. Paquita, desde que llegaste te vi con un estilo diferente, arriesgado, completamente distinto a lo que solemos ver aquí. Pero considero que no has aprovechado ningún mínimo momento que se te ha dado en la academia para poder mostrarte. No solamente artísticamente, tu personalidad, actitud, desempeño, forma de expresarte. Por eso considero que como no utilizaste todas las herramientas, debes hacer el duelo de esta noche. Sabelo. ¿Tienes que decir algo, Paquita? No tengo nada más que aportar. Queridos participantes, vamos a hacer un recuento. Diva Houston tiene un voto para irse al duelo de eliminación. Y hay un empate entre dos. Uno, Marie Leveux. Y dos, Paquita. La siguiente participante tiene la obligación y la responsabilidad de determinar quién se va esta noche a eliminación. Arianda, soy, tú desempatas todo. Para mí la nominada al duelo de esta noche es... Marie Leveux. Marie Leveux. Tu look, tu cabello, tu make-up, son cosas explosivas, espectaculares. Pero tu actitud en el escenario es débil. Y por tu culpa, todo tu grupo de chicas internacionales está en esta instancia. Entonces, por esos dos motivos, quiero que te muestres en el escenario de lo que eres capaz. En cuestión del make-up y mi look, te puedo ayudar para que mejores un poquito más. Creo que todas estamos aquí para competir. Y tú quieres verme a mí actuar, pues es el momento de que todas me van a actuar. A sus asientos. Pueden volver. Marie Leveux, por favor, ubícate aquí al lado izquierdo mío. Tus compañeras han decidido que tú eres la primera duelista de esta noche. Ups, se fue María duelo. Marie, te tienes que ir a preparar para el duelo. ¿Ok? Y ustedes las extranjeras, ojo, que estamos a pocos segundos de empezar en la gala. Por lo tanto, prepararse ahora ya. En unos minutos más estoy aquí. ¿Ok? Gracias. Antes de comenzar, quiero comentarles cómo será la mecánica de evaluación de esta temporada. Cada uno de los jurados va a evaluar las presentaciones con una nota de 1 a 7 según su especialidad. La suma de las notas de cada uno de nuestros jurados va a determinar la suerte de los participantes en competencia. Por lo tanto, el peor evaluado se convertirá la segunda duelista que deberá enfrentar esta noche a Marie Leveux. Corriendo el riesgo de quedar absolutamente eliminado de la competencia. Pero, ojo, porque eso no es todo. Señoras y señores, uno de nuestros jurados tendrá la nota secreta. Y no vamos a conocer esa nota hasta que termine la ronda de presentaciones. Por lo tanto, no sabremos quién es el peor evaluado hasta que todo finalice. Esta noche, en esta primera gala de eliminación, la nota secreta es de... Ingrid Cruz. Señoras y señores, afírmense las pelucas. Afírmense todo el mundo. Todo está por ocurrir aquí en este escenario donde ya comienza la primera gala de eliminación de The Switch 2. ¡Suscríbete al canal! Así que, sobre todo... Tranquila y siéndola mejor. Cuidando la afinación, usando las cámaras... Al aire. Exacto, el aire. Por la nariz, por la nariz. Se respira por la nariz, no por la boca. Muchas gracias. Suerte. Quiero que dejes todo en el escenario. No te guardes nada. Quiero que sorprendamos que la gente no lo pueda creer lo que está viendo. Creo que Miss Leona debe ser una de las mejores voces que tenemos acá en el programa. Y también debe ser una de las más inseguras. Qué curioso, que teniendo una gran voz parece que no lo cree mucho. Y eso es lo que noté ahora nuevamente antes de subir al escenario. Su canción tiene el desafío que comienza, como se dice en música, piano-piano. Donde el artista queda enfrentado con el piano y tienen que enlazarse muy bien para que después, cuando entra la parte rítmica, el cantante quede bien dentro de la canción. Tienen que tener mucho cuidado con eso, porque además cuando el cantante está muy solo, cualquier desafinación o cualquier error se va a notar mucho. Ahí va a estar su gran desafío, sobre todo en el inicio de la canción. ¿Estamos? Vamos, vamos entonces, vamos. Solamente quiero disfrutarlo y a ver cómo pasa en el escenario. Nuestra próxima participante viene desde Francia. Es muy elegante, bella y por supuesto, tremendamente talentosa. Interpreta On The Radio. Ella es Miss Leona. No, 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 no. Cos they said it really loud, they said it on the air on the radio. 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 Fox, see ya. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Me sentí súper bien, la verdad. Es que estoy en una nube ahora mismo. Me salió laranja, como dicen aquí en Chile. ¡Oye, tan calladita que se veía! ¡Me encanta! Esta es astuta, canta, tiene algo de look, y calladita, calladita, la primita mostró las garritas. ¡Muy bien! Esa es la que vale, la gente que no hace al arte de lo que tiene. ¡Mis Leona! ¡Gracias! ¡Simplemente gracias! ¡Óscar Mediavilla! Te escuchamos. ¿Vos estudiaste canto alguna vez? Sí, aprendí canto durante 12 años. Por eso, se nota. Se nota porque colocás bien y realmente tuviste una muy buena performance. De todas maneras, deberías exigirte mucho más todavía. Lo hiciste bien, pero desde el lado del cantante y de verte, la actitud, estuviste bien plantada, miraste bien, me enfocaste. Y a mí me da mucha satisfacción que alguien nos pueda mover un poco y que no nos aburra. Bueno, querida, gracias por habernos hecho pasar un buen momento. Espero que no decaiga. Y la idea es que sigas creciendo. Mi nota es... Mi nota es un 5. Maravilloso 5 de Óscar Mediavilla, nuestro especialista en música. Una excelente nota. Se veía bonita y canta bonito. Me llegó competencia. ¿Qué tiene para decir nuestra especialista en transformismo, Nicole Gautier? Buenas noches, Miss Leona. Te quiero decir que te ves absolutamente bellísima, Miss Leona. Un placer para la vista mirarte. Muchas gracias. Y también escucharte. Tuviste un gran desempeño con los bailarines. Un aplauso para los bailarines que lo hicieron geniales también. Lo hicieron geniales. Bailarines divinos, divinos. Cantaste, seguiste la coreografía, te veías espectacular. Pero como hoy estoy muy exigente, mi nota para ti es un... Un 5. Muchas gracias, Nicole Gautier. Vaya. Vaya, yo le puse un 6. Te quiero. Nuestra experta en desarrollo escénico, Ingrid Cruz. Miss Leona, bienvenida. Qué buena primera presentación. Siento que subiste un escalón de lo que ya estaba. Impactante tu primera aparición. Tuve que definir quién no era mujer de origen. Qué bella es, eres preciosa. Gracias. Cantas muy bien. Estaba todo perfecto. Bailaste bien, eres finita. Ese pelo que te da carácter. Si tengo que entrar ya como a tratar de pulir y como subir, tenemos que tratar de ensuciar esa perfección. Quiero ver yo derroche de emoción. Porque de verdad está todo perfecto. Quiero ver que me cantes ahora también desde adentro. Trataré de ponerte los pelos de punta, entonces. Me encantó. Eso es. Ojalá que no me pongan los pelos de punta a mí, sino ¿dónde vamos a parar? No, no, no. Es peligroso. Eso es peligroso. Pero de verdad me encanta, me encanta. Ese es el desafío. Y esta noche mi nota para ti es muy secreta. Muchas gracias Ingrid. Los comentarios del jurado fueron súper buenos. Ahora estoy con muchas ganas de ir aún más lejos de lo que puedo hacer yo. Miss Leona claramente se ha convertido en una participante muy fuerte. Me imagino que las compañeras deben estar preocupadas. Bien, a mí me gustó. Sí. Me gustó. Creo que fue sobresaliante en esta pasada. Miss Leona, yo no le tenía mucha fe, porque ella se ve muy bajito perfil, pero en el escenario, como Leona, sacó las garras. Estupenda, Dios mío, qué bello canta, qué bella es. Eso es. Show Perfecto es una competidora fuerte. Miss Leona, vuelve a la academia. Felicidades. Más fuertes esos aplausos. Esto es The Switch 2. Y faltan muchas más participantes en este escenario. ¿Tú ves que tu corona está temblando o todavía tienes la certeza de que puedes ser una gran ganadora del The Switch Show? Son buenas. Son buenas. Yo pensé que no eran buenas. ¿Tienes susto? Sí, me da susto. Ellas se comen el escenario, Pati. Se comen el escenario. ¿Y eso les falta a las chilenas? Nosotros salimos con miedo. Claro. ¿Y eso les falta a las chilenas? Salimos nerviosos. Y al ver estos shows, nosotros perdimos más la confianza. Cuando nosotros, acuérdate que cuando vayamos nosotros a competencia, vamos a estar todos muertos de miedo. ¡Chicos! Está bien. ¡Less... Estoy encantadísimo. Muy buena. Alvaro la Le Nondon. ¿Cuidado que tiemblen porque la... la Leona llegó? Mirídalo. Es bien. Empezó la guerra, eso es lo que a mí me gusta. Leona lo hizo muy bien, para mí lo hizo perfecto y en algún momento pensé que era algo muy fuerte porque yo la miré muy segura, cantó maravilloso, en el escenario era una diosa. Esta chica trae todo el power y puede ser algo muy competente para mí. Voy a subir al escenario y en mi vida he cantado en vivo. Paquita al ruedo. Esta como con un look de Madonna, con cara de sirena, con pelo chascona como loca, no me gustó, muy flaquita. Con tranquilidad, haga lo que tiene que hacer, lo que usted sabe hacer, no te olvides que tiene su curado que es muy, muy complicado. Mucho éxito y mucha suerte. Gracias Mil, chao chicas. Paquita estamos a segundos, que entres al escenario, ¿cómo te sientes? Me siento ansiosa, tengo mil ganas de darlo todo. Siempre estar concentrada en todo lo que tienes que hacer. A Francis Católica la veo con harto ánimo, la veo confiada y yo creo que eso es bueno. Tienen que tener cuidado porque el exceso de confianza le puede jugar una mala pasada, así que hay que estar ahí atento. Tiene una canción de un ícono masculino. Hay partes a ella que le quedan muy altas de cantar, por lo tanto va a tener que casi recitarlas. Ojalá que esas recitadas no parezcan desafinaciones. Ahí creo que está el verdadero desafío de esta canción. Vamos al escenario, Paquita. No estoy nervioso, la verdad, porque estoy bien seguro, pero no tengo ni idea de cómo va a salir. Llega desde España a luchar por su lugar aquí en The Switch 2. Señoras y señores, esta noche interpreta Sex Bomb, Francis Católica, Paquita. La cara, mi vida. La cara, mi vida. Tiene problemas con las piernas, está así, como la Yume. Mon, 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 I'm calling of the scarf. You keep me upside down and inside out. That make me feel the real deal. And you can give it to me when you tell me cause you're gone. You're my sex bomb, you're my sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. Me di cuenta que no me funciona bien y es el vestuario, un vestuario tan aparatoso que me estaba estorbando mucho. Y es el vestuario tan aparatoso, un vestuario tan aparatoso. Así que yo lo di todo, todo, todo. Lo que a mí me hace falta es más fuerza en los movimientos. Ingrid Cruz. Vaquita, me costó entender la propuesta. Creo que había como una cosa media sucia. Yo diría que el rococó es lo que molestó. Yo el maquillaje lo encuentro maravilloso. Hubo algo que me distrajo todo el rato, que fueron tus pies chuecos. Si es una propuesta, tiene que ser más grande, pero si es un defecto, hay que mejorarlo en el escenario porque distrae. Porque no te llega la energía, llegas a la botella. No, está como vos. Así que mi nota para ti es muy secreta. Muchas gracias, Ingrid. Gracias. Nicole Gotí. Bienvenida, Paquita, al tremendo escenario de The Switch. Una gran puesta en escena, maravilloso como de un videoclip. Pero lamentablemente, toda esta puesta en escena te quedó un poco grande, Paquita. Tú eres una persona flaquita que se puede sacar mucho partido estéticamente, ¿verdad? Te faltan caderas. Para mi gusto te ves un poquito recta. Pero sí valoro tu esfuerzo. Por eso, Paquita, esta noche, mi nota para ti es... Voy a ser casi virginal. Un 4. Muchas gracias, Nicole. ¿Qué nos dice Oscar? No te veo contento, Oscar. No, no, no estoy contento. Vocalmente, siento que le pusiste voluntad, le pusiste garra. Pero es como muy pobre lo que vos ofrecés vocalmente. Porque está bien que vos intentes por ahí gritar o que le quieras poner garra, pero no hay una voz que lo esté sustentando. En realidad, no sé cómo solucionarlo. Creo que tenés que buscar más recursos vocales. No sé si lo encontrarás con un buen profesor o con un mago. Me apena mucho porque yo estoy acá con la intención de emocionarme mucho y no logro emocionarme para nada. Entonces, mi nota es... Mi nota es un 3. Una nota bajísima. El señor que trata el tema de la voz y del canto tiene que jugar su papel y su papel es de malote, ¿no? Entonces, bueno, que juegue su papel y ya está, pero me parece un poco ridículo. Que tomar clases de canto o hacer magia o algo de eso fue. Mira, magia hago yo con mi cara, con mi cuerpo. Yo a él no lo he visto todavía hacer nada. Paquita, ¿algo para decir antes de volver a la academia? No, simplemente que me propusieron el hecho de ponerme caderas. Yo nunca lo he usado porque siempre quería llevar esta estética un poco como más de nena. No se entiende muy bien la propuesta, de verdad. Trato de mezclar, era como, no sé, una carboná, una cazuela, que es donde metí un poco de todo. Mi personaje es totalmente diferente a todo lo que han estado viendo. Sí me han dicho, no, que es que tiene que estar clara tu propuesta cuando la presentas. Esto es lo que hay, mi amor. Me parece perfecto que tengas una propuesta, pero que para la próxima sea un poquito más, que se pueda comprender un poquito más, ¿me entendés? Si vos querés proponer una cosa totalmente como más ambigua, deberías trabajarlo un poquito más también desde el look del pelo hacia abajo, ¿me entendés? Ok. Muchas gracias, Paquita. De vuelta a la academia, este aplauso de nuestro público. Gracias, querida mía. Chao, hermosa. Quizás todo, todo no lo di porque hay muchas cosas que dar, pero lo que tenía que dar en ese momento lo di. Creo que Paquita se fue bien light. Demasiado light para una gala así. Pienso lo mismo que el jurado. Quizás sí le hubiera dado un poquito de más movimiento. Su fuerte no es en la voz. No canta la nena, no canta. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó contigo con la puntuación que te dieron? ¿Qué fue lo que pensaste? A ver, yo cuando hice mi show, y lo sigo pensando, yo estoy muy contento con lo que he hecho. Y yo creo que quizás no lo han apreciado como yo pensaba que lo iban a apreciar. Tú no le puedes dar explicaciones al público para entregarle una propuesta. O sea, tiene que salir la persona, hacer la propuesta, y la gente en su casa tiene que decir, ah, esto es lo que ella quiso hacer. Y lo que tú planteaste en cámara, no fue de inmediato. O sea, a mí me costó reconocer lo que tú estabas haciendo. Igualmente yo quiero que quede claro que la imagen que yo quería dar era como de una niña que está jugando a sex bomb, sex bomb. Pero igualmente te doy totalmente la razón en lo que dices. Quizás es que no estoy adecuado a presentarlo a cierto tipo de público. Estoy acostumbrado a un público que sí me lo conoce. Quizás es acostumbrado a un público que no es televisión. La mayoría de los comentarios que escuché no tenían muchos fundamentos más allá del gusto o preferencia. Mi atuendo está perfecto, mi rabo de caballo rosa está intacto. Siento que mi total look y lo que yo quiero presenciar en tarima está justamente como yo quiero. ¡Candy Ho! ¡Suerte, suerte! Deja los nervios de lado para que no influyan en la opinión del jurado. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento muy segura de lo que voy a presentar. ¡Dalo todo en el escenario! Siempre hay que pensar que uno es la mejor. Claro que sí. No tienes que darle el paso a los demás. Yo soy la mejor. Claro que sí. ¡Suerte, Candy! Me llenó de mucha seguridad, muy enfocada en lo que tenía que hacer y pues estaba lista para enseñarle al público y a los jurados quién es Candy Ho. Ha llegado el momento donde vas a mostrar todo tu talento. Ahora es el minuto. Me siento muy ansiosa. Sé que lo voy a dar todo. Es la primera vez que canto en tarima, pero como profesional sé que voy a salir 100%. Candy Ho está un poco preocupada por su voz porque ha estado con un poquito de ronquera. Tiene que cuidar mucho eso porque ella canta con falsetes. Así que debe ser muy cuidadosa para que eso no le vaya a jugar una mala pasada en el escenario. Que salga todo bien. Gracias. Vamos, vamos. Viene con toda la fuerza desde Puerto Rico interpretando I Kissed a Girl. Recibimos, señoras y señores, a Candy Ho. ¡Suscríbimos, señoras y señores! ¡Suscríbimos, señoras y señores! ¡Suscríbimos, señoras y señores! Es una reina. ¡Eto mira muy bien en el escenario! ¡Gustando el escenario! ¡Vamos, Candi! ¡Vamos, Candi! ¡Aquí, respira! Vi a Candi que desafinó de aquella manera. ¡Uy! Yo dije, con esta es con la que yo creo que me voy. ¡Aquí, respira! ¡Aquí, respira! ¡Aquí, respira! ¡Aquí, respira! ¡Aquí, respira! ¡Aquí, respira! Verla arriba del escenario me sorprendió. Era como estar viendo un concierto. Me envolvió con su energía. Lo pasé muy bien. Esta fue la presentación de Candi. ¡Da fuertes aplausos! Ingrid Cruz. Hola, Candi. Boricua. Boricua. Se nota. Eres sabrosa. Qué bella eres. Qué lindo tu vestuario. Estaba todo muy correcto. Respira. Tienes que aprender a respirar. Necesitas saber dónde tiene que respirar. Y la canción está llena de pausas. Y eso la incita a desafinarse. Cuando no le da, entonces ella respira mal. Es un agrado verte. Tu energía es maravillosa. No la cambies nunca. Porque solo ese derroche de energía hace uno que te sigue, te sigue en el escenario. Sigue jugando con las cámaras. Sigue siendo así de perfeccionista. Pero tienes que arreglar todo lo que es tu área vocal. Mi nota es por lo que yo vi en el escenario y por lo que me sacó en el escenario. Pero mi nota es secreta. Muchas gracias, Ingrid. Yo le puse un 4. A pesar de que ella lo hizo muy bien como usó el escenario. Pero vocalmente tiene un 4. Te miro Oscar y temo. Quiero saber tu opinión y por supuesto luego tu puntuación. ¿Te parece? Yo te quiero decir algo. A mi me convocaron para encontrar y buscar al mejor transformista de habla hispana. Y considero que ese transformista tiene que cantar muy bien. Entonces quiero decirte algunas cosas que por ahí te pueden llegar a servir. Es muy importante, así como te dijo Ingrid, que pasa todo por la respiración y el estado atlético que uno pueda tener para soportar una canción. Para lograr eso hay que trabajar mucho y empezar a respirar con el diafragma. Una persona que canta y que no llega bien con el aire y hace un mal final, la tenés que evaluar mal. Porque fuiste llevando la canción y cuando llega el final, el final ese no está bueno. Hubo una nota que fuiste arriba y como... No es porque no llegues, porque podrías haber llegado. Pero estabas como muy agitada. Entonces yo te diría que tenés potencial para hacerlo. Pero no es lo que vivimos esta noche, lo que uno está buscando. Lo mío es el canto y te puedo decir que espero mucho más de vos. Pero hoy, para mí, lo que vos hiciste no vale más que un... Un tres. Muchas gracias Oscar. Tres, la primera calificación que hemos conocido. Tuve mis bajas, pero que tengo una voz que se puede trabajar. Eso me motivó a querer demostrarle en la próxima gala que me toque que yo sí tengo una voz y que sí tengo el profesionalismo de querer practicar y hacer cosas diferentes y cosas grandes con lo que es Candy Home. Vamos con Nicole Gautier. Lo primero que me llama la atención es tu espectacular vestuario, Candy. Maravilloso. Todo espectacular como tu estética. Se nota desde el postizo, los aros, la bota, el tapado que te tenías, cómo te despojaste del tapado. Se nota que sabes de escenario. Por eso, para mí esta noche, tu nota es... Un brillante cinco, Candy Home. ¡Guau! A Nicole le encantó mi vestuario y fue algo que me sentí muy bien porque me preparó día antes para poder presentarme de una forma y que alguien como Nicole, pues, vea esa preparación y esa dedicación que la tengo, pues, me sentí muy contento. Tenemos esa votación, la puntuación secreta de Ingrid. Con eso vuelves a la Academia y este tremendo aplauso que te da de inmediato este público. Linda. Gracias. ¿Cómo viste tú a la... a la Candy? Como cantante. Ellos vienen de Puerto Rico, él también. Por cierto, eres duelista. Ya ella, pues, sí la vi un poco más en cuestión de desafinación porque también estaba bailando. Pero me gustó mucho el hecho de que no le importó eso, pero siguió con su show. ¡Bueno! 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 Ay, cuéntame qué sentiste, qué pasó con tus desafinaciones. Yo creo que, como performer, me estaba enfocando más en verme bien y en mis gestos faciales, pues tenía mucha emoción, estaba nerviosa, obvio, pero creo que, en la primera gala, dí lo que doy como performer y pues poco a poco, yo sé que daré como performer y con vos también. Yo estoy muy satisfecha. Aquello problema, ustedes tienen el problema de que respiran por la boca y al respirar por la boca el aire llega hasta aquí solamente. Pero al respirar por la nariz tiene que llegar al diafragma que está aquí. Y cuando tú respiras por la nariz, esto no se tiene que levantar, el aire tiene que entrar en directo. ¿Para qué? Esto es una caja, aquí hay una caja. Y esta caja recibe el aire, lo aguanta y tú puedes aguantar una nota. Sin desafinar, porque tienes el aire acumulado aquí, ¿cachai? Pero si tú no sabes respirar y respiras por la boca te cansas y además se te seca la garganta enormemente. Eso se los digo porque es, no lo van a practicar ahora, obviamente, pero traten de practicarlo todos los días un poquito. Tengo mucho que aprender y estoy aquí para aprender y demostrarle al mundo entero y a Chile que yo soy competencia para este reality. Desde que me levanté, muy ansioso, preocupado, porque jamás he cantado en directo en mi vida. Y cantar en directo por primera vez en un programa de televisión, con público, en un escenario tan imponente, pues me preocupa mucho. Vamos, diva. Yo la comparto. Eso, desearle suerte, vamos. Y ya tenía el corazón a mil. Sentía que era un momento de muchísima responsabilidad, pero para conmigo mismo. Ten cuidado con la desafinación, porque uno de los curados es muy experto en eso. Gracias. Suerte, suerte. Mucho éxito. Gracias. Viva. Es el momento que vas a subir al escenario. Aquí lo más importante es que disfrutes. Ha estado con hartos problemas internos con el tema de la canción. Y noto que esos problemas se están presentando ahora antes de subir al escenario. Ya de camino al escenario. Y ya, una vez empieza a sonar la música, yo, pues ya está aquí. Ya no hay marcha atrás. Ya tienes que cantar. ¿Qué crees que es nuestro punto fuerte a cada una? Nunca hemos visto ninguna, es que nunca hemos visto un espectáculo de ustedes. Solamente lo que vieron en la... Pues búscame en YouTube. En la presentación. En mi tiempo libre hago cosas más importantes. Yo soy internacionalmente conocida. Desde España, con amor, con un gran talento, interpreta Don't Stop The Music. Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso a Viva Houston. ¡Por favor, amor, amor, amor! ¡Warri, amor, amor, amor! ¡Con amor, 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 amor! ¡Que no te están enana! ¡Ay, para favor! ¡Atena no, 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 no! ¡Por favor! ¡Ever LAURA, UNA VAS ATALABONE! ¡Per favor! Es como que se puso nerviosa la Diva Justo porque como que tiritaba. O a lo mejor tomó un tiritón y no paró más. Está como reprimida. Lo hice lo mejor que pude y ya sea lo que sea, está en manos de Dios. Más fuerte los aplausos para Diva Houston. Tómate todo el tiempo del mundo porque tú ya te tomaste este escenario. El público vibró contigo. Pero ahora que ya respiraste, ¿cómo te sentiste Diva sobre este escenario? Muy bien, la verdad que bastante bien. No voy a negar que he estado nerviosa, pero también tengo que decir que ha sido un sueño cumplido. Independientemente del resultado de que me dé el jurado. Ay, no puedo hablar. A mí me ha encantado, pero tú sabes que ellos son los entendidos en todas las áreas de esta arte. Así que comenzamos entonces con la opinión y con la calificación que va a nuestro jurado. Comenzamos con la Diva, la experta en el transformismo, Nicole Gautier. Muy buenas noches, querida Diva. ¿Estabas nerviosa? Sí, pero a la vez tranquila. Ok. Tienes un excelente look. Te sabes sacar partido. Tu peluca estaba impecable. Todo precioso. De acá se ve la peluca, se ve espectacular. Tu maquillaje está impecable. Desde acá te ves una Barbie gigante. Y me encanta eso. Tú sabes sacar partido de tu volumen y de tu peso y todo te favorece. Siento que tienes mucho más aún que darnos y que entregarnos. Mi nota para ti esta noche, querida Diva, es... Un 4. Sé que puede dar mucho más. Ok. Puntita de esperanza en el fondo de que te valoren mejor de lo que te valoran realmente. A ver, a ver, vamos ahora a oír, porque en efecto seremos todo oídos para el experto en canto, Oscar Mediadilla. Bueno, Diva, voy a contarte un poquito lo que yo vi. Creo que estamos tratando de elegir a grandes artistas del arte del transformismo. Y obviamente la voz, lo vocal, es sumamente importante en este caso. Te tocó una canción que no tuvo mucha exigencia en lo que tuviste que hacer, porque es una canción que no tiene muchas estridencias, es una canción que viaja parejita. Exacto, exacto. Eligió una canción pésima. El primer combo es el que vale. El primer aletazo es el que vale. El resto puede ser livianito. Quizá a esos nervios le faltó un poco de firmeza a la voz, que no temblequee la voz, que la voz vaya firme y que se acomode, que tenga más carácter. Y eso tiene que ver con la confianza y con la falta de garra para este inicio. Exacto. Ahora estoy de acuerdo con usted. Mi nota es... Un tres. Le quiero contar a todos, a nuestro público, a los amigos que están en la casa, que este año las calificaciones serán muchísimo más exigentes. Hay que seguir trabajando, 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 querida Diva. Ahora, Ingrid Cruz. Diva, respira. Suéltate, sonríe. Muéstrame esos dientes maravillosos que tienes. Tienes que mostrar eso en el escenario. Me gustaste. Eres la primera transformista que usa una peluca flor en este escenario. Gracias. La primera transformista XL de esas dimensiones. Pero yo quiero que uses tu cuerpo. Quiero verte gozar. Yo te vi nervioso. Te vi. Aparecía un poco el actor detrás del personaje. Tienes un personaje tan lindo. Un maquillaje de verdad. Te felicito. Te felicito por tu maquillaje. Se ve precioso. Esas cejas me mataron. Tu pelo. Me encanta todo. Necesito que no se note el nerviosismo en el escenario. Que abras tus ojos. En algún minuto, cuando empezaste a abrir los ojos y a jugar con tus ojos, apareció el personaje. Y eso es lo que yo quiero ver. Más allá si canta afinado o no. Porque si te ganas el escenario, todo da lo mismo. Y mi nota es... Secreta. Maravilloso. Es la nota incógnita, secreta, que ya develaremos, pero al final. Este aplauso es de todo este público. Te invitamos a que vuelvas a la academia. ¿Ya? Pasa, querida. Porque ya vamos a recibir a otra de las compañeras aquí en The Switch 2. Mary, ¿cómo viste el show tú de Diva? La siento mucho más segura de como estaba antes. Oh. Porque antes, nada más ensayando, tú le veías la cara de que no me va a salir, no me va a salir. O sea, nunca hemos cantado en vivo y es algo que juega mucho con la mente, juega mucho emocional. Nunca. Fíjate que yo, analizándolas a ustedes ahora, mirándolas, yo noto que aunque ustedes digan que están tranquilos, están tensas. Aunque ustedes no lo digan, están algunas así, otras están sentadas así. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Yo sabía que iba más a mis. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Son unos nervios tremendos porque, sin importar que he trabajado con público enfrente, es algo muy diferente porque tengo al jurado enfrente. Me ponen muy nervioso, entonces yo espero que salga algo bueno y que, oye, que digan comentarios muy positivos de la imagen de Pavel Aram. ¿Ya? ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi tesoro! ¡Vamos, mi tesoro! Para ti es muy importante, tienes que jugártela. Muchas gracias. ¿Ok? ¡Uh! ¡Te vaya muy bien! Gracias. Pavel, llegó el momento. Así que ten mucho cuidado, cuida el ímpetu, cuídate para que te puedas controlar en el escenario como lo hiciste en el ensayo. Hay nervios y ansias de ya presentar lo que quiero hacer. ¡Ok! ¡Vamos al escenario entonces! ¡Vamos, Pavel! ¡Vamos! Ella es una de las transformistas imitadoras más importantes del mundo. Llega desde México para conquistar a todo Chile. Señoras y señores, interpretando a quién le importa de Thalía, recibimos a Pavel Arámbula. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas, a mí me importa un dedo. El día no es verdad, si soy distinta a ellos. No soy de nadie, no tengo el dueño. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¡Vamos! A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Yo siento que me sale la voz muy como Thalía. Sentía como que algo un poco arriesgado y a la vez favorable y creo que resultó y fue algo muy positivo. ¡Más fuertes los aplausos! Estuvo Thalía aquí en este escenario. A mí me encanta Pavel, lo admiro de hace mucho tiempo. Pavel, debo decir que le tenía más fe. ¿Cómo te sentiste en este escenario? Me sentí muy bien. Y muy contento. ¡Ay, la amo! Una loca. No tú, Ingrid. ¡Ay, pero tío! ¡Una lucha! ¡Otra lucha, tío! ¡Pave! Bienvenida. ¡Qué linda eres! ¡Qué linda tus facciones! Tienes una voz muy dulce. ¿Tú eres imitador? ¿Imitas a alguien más? Sí. ¿A quién, por ejemplo? A Amanda Miguel. Laura León, mi vida. ¡Claro que sí! ¡Ay, me gustan, ah! Si hablo como de puesta, me encantaría haberte puesto unos zapatos más altos, para verte un poco más larga en el escenario. Porque tu cara es impactante y hay demasiada información en este sector. Más estilizado. De tu voz y de tu presentación no tengo nada que decir. Eres Thalía. Pero yo, como soy actriz, me encantaría que en adelante trabajáramos en buscar un personaje tuyo. En hacer un personaje de este Pavel Arámbula, que sea así de versátil, pero que uno sepa que tiene un sello personal. Pero me encantó. Así que mi voto es secreto, no te puedo decir nada más. Pero felicitaciones. Muchas gracias. Oscar Mediabilla. Yo cuando te escuchaba cantar recién, sentía como que había otra voz. Había otra voz, estabas cantando arriba de un playback, ¿no? No, para nada. ¿Seguro que no? ¿Me lo jurás? Te lo juro. Canté el estribillo, por favor. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas, y a mí me importa un bledo. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo tenga? ¿Cómo quedaste peinadito para atrás? Así se diré, nunca cambiaré. ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? Ahí le demostré, no solamente a él, sino al jurado completo y al público, que realmente quien cantaba era Pavel Arámbula. Buenísimo. Voy a tener, siempre voy a estar pendiente de ver lo que haces y realmente admiro la gente que... Gargamel. Yo definitivamente estoy en este jurado con dos brujas. Pero hago lo que puedo, hago lo que puedo, pero te voy a poner este puntaje. Mi nota es... Un 5 para vos. Muy bien. Gracias, Oscar, por esa puntuación. ¿Qué tiene el agua? ¿Qué pusieron en el agua? Qué amar. Buenas noches, señorita Pavel Arámbula, señor Pavel Arámbula, como a usted le guste. Te lo juro, no lo puedo creer. Yo me voy a levantar, chicos, porque no lo puedo creer. ¡Qué cosa, Nicole! El parecido que tenés con... Permiso, chicos, y disculpen la sencillez. Un aplauso para... Por favor. ...Nicol Gautier. ¡No lo puedo creer! Más fuerte, más fuerte los aplausos. A ella le gustan los aplausos. Pavel, déjame mirarte de cerca, porque no lo puedo creer. A ver. ¡Cachito! ¡Ay, no lo puedes creer! Es como... Esta es igual a Talia. Háblame como Talia, por favor, te lo pido. Nicole, de verdad, que yo te admiro bastante. Y estoy de verdad agradecida con ustedes. Muchas gracias. Ay, no, esa voz, te juro, me llega como a confundirte, digo. Me sale ese Marcelo que tengo adentro. ¡Ay! No, basta, chicos, mentira. Un aplauso para esta caracterización fantástica. Mi querida Pavel Arámbula, te quiero decir que esto está recién comenzando, ¿verdad? Entonces tampoco voy a ser tan buena. Mi nota para ti esta noche es un... Que me perdone, Talia, esta noche tenés un 5. Muy bien. Gracias. Gracias, reina divina. Nicole Gautier. ¡Vamos! ¡Pisco Sour para todos! ¡Ay, mentira! ¡Me viene a recibir Gargamel! ¡No lo puedo creer! Yo soy Arraela aquí, Gargamel y la pitufina, yo quedé como Arraela acá senta, el gato. Pavel fue la última participante en competencia, en presentarse, pero ahora voy a pedirles a todas las compañeras que por favor nos acompañen en este escenario, porque vamos a descubrir la nota secreta de Ingrid Cruz. y vamos a tener que definir quién es la segunda duelista. ¡Vamos, niñas! ¡Suerte! ¡Vamos! Más fuertes esos aplausos para recibir a todas nuestras artistas Arriba de este gran escenario de The Suite Y por supuesto, un especial aplauso y saludo a Marie LeBou La primera duelista de The Suite 2 ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo te sientes en este minuto? Pues los ánimos están un poquito tensos Porque obviamente no quiero perder a ninguna de mis compañeras Porque son sumamente excelentes Pero venimos aquí para algo Y sea cual sea el veredicto del jurado Debe de mejorar y seguir creciendo La que debe retirarse es Paquita Número 1 porque siento que no aporta Número 2 porque siento que le faltan condiciones Número 3 porque no le veo interés Número 4 porque le falta realmente lograr esa concepción estética Número 5 y lo más importante de todo Es porque tienes que sentir arte Diva no cantó bien y su show no estuvo bueno Punte número 1, tienes razón Punte número 2, estoy de acuerdo Número 3, me encanta Me encanta Número 4, número 4 Lo explicaste mal Capítulo terminado Vamos a ver el puntaje total de cada una de nuestras artistas Chicas, debo anunciarles que tenemos un empate Con 16 puntos Dos artistas se salvan de ir al duelo de eliminación Pueden volver a la academia Miss Leona Y Pavel Aráfula Fuerte los aplausos para entonces Estas dos artistas que se salvan de ir al duelo de eliminación Que continúan en carrera y que vuelven a la academia Muchas gracias Qué alegría, la verdad es que me siento como... Y ya Y además de estar empatado con Pavel Me gusta mucho porque eso es un desafío más grande Vamos a hacer nuestras apuestas Arianda, ¿quién se va? Definitivamente Entre Paquita y Diva Peña Sigo entre Paquita y Diva Gracias Listas y preparadas Vamos a ver entonces Cuál de ustedes tres Deberá enfrentarse esta noche a María El segundo puntaje más alto de esta noche Y que se salva del duelo de eliminación Es Candy Ho Fuerte los aplausos para Candy Pude respirar Y pues una se tiene que ir Para entonces yo ganar Trece puntos para Candy Ho Gracias a esa puntuación Candy puede volver a la academia Continúa por supuesto junto a nosotros ¡Candy! Les dije Va a estar entre la diva Mira hasta que se cambió la ropa y todo Para... Ingrid Tuvo su nota secreta Y esa nota hay que sumársela Ustedes tienen una diferencia De tan solo un punto en la sumatoria Chicas El puntaje más bajo De ustedes dos Es un 10 La participante que ha obtenido entonces La nota más baja Y que corresponde a un 10 Y que por lo tanto Se transforma en la segunda duelista De esta noche Es ¡Oh my God! ¡Ay otra vez! ¡Me está matando mi amor! ¡Uy la diva pero está terrible! Paquita Viva querida Por lo tanto Con este aplauso del público Te queremos decir que continúas Yo tenía mucho miedo De ser eliminada Porque sabía que todas mis compañeras Son muy buenas Y cuando vi que se quedaba Paquita Me dio mucho pesar Marí Tú Ya estás lista Por lo tanto Le voy a invitar entonces A Paquita Que te vayas a preparar Fuerte el aplauso De ánimo para Paquita Ojalá que ese show Sea espectacular Señoras y señores Comienza el duelo En The Suite Recibimos con este fuerte aplauso A Marí Lebu Ahí hace una frase mala Ahí tiene una frase mala ¿Sabes que no la sientes segura caminando? No la sientes segura? Caminando Cuando camina se la ve como Sé que tal vez mañana Voy a estar lejos Muy lejos de ti Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte en su vez ¡Olé! En este duelo de divas Defendiendo su permanencia En The Suite Marí Lebu Les pido nuevamente Un fuerte aplauso En ese momento En que yo pise esa tarima Empecé a bajar todos los santos Me encomendé A todos los más grandes A toda la luz Porque me entró un miedo De que fuese mi última presentación Marí, estás muy nerviosa De verdad que Las manos te tiemblan Eso tiene que ver con Que tú sabes que hay un riesgo De que te puedes ir esta noche ¿Qué sientes en el corazón? Tener que alejarme De las personas que he conocido acá Porque eso es lo que Me estoy llevando ¿Te quieres quedar? Sí Ajá Claro Eso quería escuchar Ingrid, querida Vas a tener entonces Que tú entregar la devolución De la actuación De lo que hemos visto esta noche En este duelo Te escuchamos muy atentamente Marí, bienvenida ¿Por qué tu nombre? Estamos recién conociéndola No sabemos Queremos saber un poco de ti Marí Lebu Es el nombre de una bruja ¿De una bruja? Sí Por eso es que estoy así Con estos ojos así Porque estoy hoy de bruja ¿Tus ojos son blancos? Sí Me gusta Es extraño lo que haces en el escenario Y eso es muy atractivo Porque es raro Es bizarro Y eso hace que uno lo vea muy atento Uno ve una cosa un poco andrógena Pero muy delicada Eres muy delicada y muy sensible Con escote Con un busto prominente Con tus ojos Blanco No sabés lo que era cuando llegó Una propuesta totalmente distinta Con barba ¿Y a dónde está esa barba? Se la sacó Bueno, viene y va Desapareció Sí, es que esos problemas hormonales Hay que arreglarlos con algunos lasers Me gusta tu propuesta excéntrica Rupturista Busca por ahí Porque es novedoso Es atractivo Me gustó Me gustó mucho Bueno Gracias, Mari Esto está que arde Continuamos con este gran duelo de divas Por eso Recibimos En este escenario Defendiendo su posición Y su continuidad A Paquita Yo me sentía muy bien Me sentía muy dispuesta Y muy preparada Para darlo todo Más seguro Más feliz Me siento ganador Porque Porque ya estoy aquí Y eso es muy importante En el firmamento Poder yo tuviera Esta noche negra No es lo mismo que un pozo Si yo fuera reina De la luz de ría Del viento y del mar Por venes de clava Yo me seguía Por tu libertad Ay, pena, penita Pena Pena de mi corazón Que me corre por las venas Pena Con la fuerza de un ciclón Y es lo mismo Que un nublado De tiniebla Y me denla De otro desbocado Que no sabe Donde va En un desierto De arena ¡Vamos allá! En mi gloria Ay, pena Ay, pena Ay, pena Ay Paquita Paquita presentándose En este gran duelo De divas Paquita Por acá Por favor ¿Cómo te sentiste Paquita? Yo la verdad Que pase lo que pase Yo me siento divinamente Estaba más seguro Estaba más acostumbrado Ya no era la primera vez Además muy seguido Entonces Bien Vamos a escuchar Oscar Mediadilla Que será el encargado De transmitir De hacer la devolución En este duelo Oscar, te escuchamos Vos justo la canción Dicía pena, pena, pena Yo lo que quiero decirte Es esto Es una pena Algunas cosas que yo veo Mirá En realidad Deberías pisar mejor El escenario Es como que estuvieras Investigando No está la seguridad Como que estuvieras a oscuras Imagínate Ese vestido Con los tacones Que debe andar Bajar esas caderas Sin que nadie Te ponga una mano ¿Qué quieren? Que se mate Perdóneme Usted conoce el sistema Pero la televisión No hace explicación Pero yo evalúo Lo que estoy viendo Me importa un comino Si los zapatos Vienen dos metros Y si andan los zapatos Dos metros Tiene que saber caminar Lo siento Sobalo ¿Cómo quedaste? Cuando uno planta Y se para en el escenario Tiene que pararse En el escenario Mirar Tener que ponerle Esa garra Y enfrentar Y para vender bien Lo que uno va a contar La historia que va a contar En la canción Pero también hubo Algunos detalles De afinación En un tema Que no es tan exigido Como para que los hubiera Creo que hay que Trabajar eso Trabajarlo mucho Pero Hubo un crecimiento De lo que escuchamos antes Y lo que vivimos ahora Invitamos entonces A pasar al escenario A Marí Lebu Por favor Marí Con este fuerte aplauso Del público Marí Paquita Una de ustedes dos En pocos minutos más Lamentablemente Deja para siempre La Academia de The Suite En esta aventura Tengo una amiga Muy importante para mí Que es Paquita Y tengo miedo por ella No quiero absolutamente perderla Me daría muchísima pena Que se vaya Ella Conoceremos de inmediato Cuál es La decisión De este jurado Quién se queda Y quién se va Para siempre De The Suite 2 La encargada De comunicar Esta noticia Es Nicole Gautier Es un momento Especial ¿Verdad? Sé que es una experiencia Para todo transformista Para pasar por un programa Como este Con el nivel que tiene Con la altura de mira Que tiene hacia el transformismo Es maravilloso Que en un país como Chile Exista un programa Como este Tener la oportunidad Para un transformista De estar en un programa así Ya haber sido elegida Ya es ganadora ¿Ok? Pero como esto es una competencia Lamentablemente Hay gente Que queda en el camino Es por eso Que en conjunto Con mis compañeros del jurado Hemos tomado Creo A mi parecer Una sabia Y justa Decisión La primera eliminada Desde Switch 2 Es Paquita Volvió a tener mal cuerpo Pero A la misma vez Me sentí un poco Mal Porque Sentí como que La saqué Esto tenía que pasar Vinimos aquí Para un propósito Y el propósito Es ganar Y si ella no lo hizo bien Se fue Muchísimas gracias Por la oportunidad Desde el minuto 1 Esto es muy grande Hay muchísima gente Trabajando Y decirle Al público Que realmente es Por quien hacemos esto Porque de verdad Vosotros sois los que nos da La fuerza Muchas gracias Este es un ole Cariñoso Espontáneo Que rico el público ¿Si? Me encanta Me da mucha pena También mi amor Pero La vida A veces No es justo En todas las galas Que a la escoba No está hablando de justicia Solamente Pesar Me da pena De que Haya sido tan rápido Y que ya no haya podido Enseñar más cosas La verdad que es Una pena Que se tenga que ir Continúas entonces Con nosotros Nuestro programa The Switch Gracias a Paquita Gracias a Marie Chicas Por favor Pueden volver Con el resto De las compañeras Quiero agradecer A este jurado Increíble Que esta noche Ha hecho unas devoluciones Como deben ser Estrictos Pero con cariño Porque estamos buscando Al mejor De los mejores Muchas gracias a todos Por la sintonía Y nos vemos En el próximo capítulo De The Switch Nuestra segunda temporada Muy buenas noches Señoras y señores Gracias a ustedes Querido público Chao, chao Señoritas Muchas noches Prepárense Hoy día se han reído Se han mofado Han jugado Han puesto nombres La próxima Les toca a ustedes Y tiene una sorpresa Que ustedes Ni se la esperan Prepárense Les digo a las chilenas Si te creías Que yo no venía Te ha podido dar Tremenda jodía Me da pena Que Paca se vaya Creo que es una linda persona Animalista total Me encanta eso Yo también lo soy Y tenía planes de conocerla Tenía planes de regalarle un gato He venido He mostrado Lo que he podido mostrar En el poco tiempo que he estado Me hubiera gustado Haber mostrado más Pero no he tenido la oportunidad Lo más bonito que me llevo Es la gente Los compañeros Que de verdad Se quedan Se quedan aquí A mis compañeras Les quiero decir Que por favor No peleen Porque pelear No sirve para nada Te hace perder energía Que es lo que tienes Que dar en el escenario Energía y show Chile Te amo No soy la transformista La transformista más completa Yo soy Francis Católica El Señor El Señor El Señor El Señor Chau El Señor